Muy buenas chicos y chicas Soy Noiser y hoy os traigo Un vídeo un poquito diferente Vale, como ya podéis ver en el En el título del vídeo No es un vídeo al uso Vale, es un pequeño sorteo Que Que tengo para vosotros, vale Lo primero que tengo que dar son las gracias a Max Morales, vale, porque es el que Me ha pasado El código, vale, es el que me ha dado La verdad es que yo Sinceramente O sea, flipo con vosotros porque Bueno, es algo que Que me dais así para que yo pueda Hacer un sorteo sin pedir Absolutamente nada a cambio Ya me ha pasado otras veces, ya me he pasado con un código de Paragon Con otro suscriptor Y la verdad es que, de verdad, que son Cosas que nunca os voy a poder Agradecer, agradecer lo suficiente Vale, o sea A lo mejor muchos lo veis como una tontería Pero sinceramente para mi es Demasiado, vale O sea, es demasiado, nunca lo podría agradecer suficiente Así que lo mínimo que puedo hacer es Nombrar al suscriptor que me lo Que me lo ha facilitado, vale Lo primero decir Que es un código para la beta Cerrada de Playstation 4, vale En ordenador es totalmente gratuito Así que los que tengáis En ordenador no tenéis que Por qué participar Porque es gratis para el ordenador, vale Pero quien quiera jugar en play Pues a través de este vídeo Tiene un Tiene una oportunidad, vale Decir que Lo voy a repetir Para Playstation 4 Ordenador es gratuito Los que tengan En ordenador Por favor No participéis Para que así La gente que no pueda jugarlo Pueda jugarlo Aunque sea en Playstation 4 Y para Participar Es muy, muy, muy sencillo Lo único es que Tenéis que estar suscritos al canal Vale Es un requisito Y comentar en el vídeo Vale Comentar cualquier cosa Un chiste Lo que queráis, vale Yo luego Haré un Un sorteito Y Y ya está, vale Con un programa que hay Por internet Que te Pilla un comentario Y ya está No tiene nada más Vale Así que nada Este sorteo Lo diré al ganador La semana que viene Es decir El miércoles De la semana que viene Vale Así que la semana que viene Que participéis Estar atentos Porque os pondré Un mensaje privado Por Youtube Si no tenéis activado Lo de los mensajes privados Pues hay que activarlo Contestaré a vuestro comentario Para que os pongáis En contacto conmigo Vale A través de mensaje privado De Youtube De Twitter O su email Como queráis Vale Y si bien 48 horas No da Vida Esa persona Pues Volvería a hacer El sorteo Vale Así que nada Otra vez lo repito Muchísimas gracias A Max Morales Por facilitarme El código Totalmente Altruista ha sido Y la verdad es que Impresionante Vale A mi estas cosas Me Me descuadran muchísimo Y Muy agradecido Por Por Facilitármelo Y nada chicos Mucha suerte A todos Y Nos vemos en este video